El peso mexicano se deprecia 2.15% y cotiza en 18.35 unidades por dólar estadounidense al cierre de la jornada de este viernes. La divisa nacional termina su peor semana desde marzo de 2020 con un debilitamiento acumulado del 8%. La Organización Mundial de la Salud confirma el primer caso de gripe aviar H5N1 en Australia. Se trata de un niño que viajó a Calcuta, en la India, en febrero pasado. La familia asegura no haber estado expuesta a personas o animales infectados durante su estancia en esa ciudad. Sergio Checo Pérez termina décimo en la segunda práctica libre del Gran Premio de Canadá a disputarse este domingo. Recuperan material audiovisual inédito de John Lennon junto a Yoko Ono filmado en 1968 para la nueva versión del videoclip del tema You Are Here que se publicará el próximo 12 de julio. ¡Suscríbete al canal!